Yo quiero agradecerle a la Corporación Festival Bolivarense del Acordeón por este privilegio, por este honor de estar aquí abriendo este grandioso festival, en homenaje a dos grandes de nuestra música vallenata, o de nuestra música colombiana más bien. El Maestro Isaac Carrillo, un aplauso para el Maestro Isaac Carrillo, por favor, y toda su obra musical. Y al Maestro Rubén Darío Salcedo, más fuerte, por favor, el aplauso para estos grandes de nuestra música. Gracias por este privilegio de estar aquí homenajeándolos. ¿Ellos están aquí o no vinieron hoy? ¿Dónde están? Bueno, ¿me permiten saludarlos ahorita más tarde? Y yo voy a aprovechar de una vez para dejarles sembrado en sus corazones el mensaje que Dios me regaló para compartirlo con todas las personas que escuchan mi canto. Un día Dios me puso en el camino, o más bien me puso en el corazón el sentir de cantar una canción que fuera para Él. Y yo le decía que ojalá que esa canción le pudiera gustar a todo el mundo, a todas las personas que escucharan mi música, les confieso que yo en ese momento pensaba que me iba a mandar una canción bailable, así como Ay, mi Dios, la vida te debo, ay, Señor, la di. Pero no, no sucedió así. Dios me mandó al camino al Maestro Marciano Martínez. Y él me dijo, Rafa, ya yo no estaba entregando canciones, porque el que me las sabía cantar ya no está. Pero yo te voy a dar la mejor canción que he compuesto en los últimos años. Porque me gusta tu forma de cantar, Vallenato. En ese momento entendí que era la respuesta de Dios a mi plegaria. Y así se llamó mi primera producción musical. La quiero compartir con amor y con mucho respeto con todos ustedes. Se llama Las Mieles del Triunfo y dice más o menos así como... En Las Mieles del Triunfo te sobran abrazos, te llueven aplausos, la gente te aclama. Y en Las Mieles del Triunfo te crees sin reemplazo, no crees en fracasos, tan solo en tu fama. En Las Mieles del Triunfo conozco mucho que se les enferma el alma, porque el orgullo y la antipé se les arraiga con tanta fuerza que les nubla la razón. Y en Las Mieles del Triunfo Otro secreto es Dios del mundo y para nada, quieren que cuente el que un día su vida ofrendara, o sea mi Dios, supremo Rey de la creación. Yo si no permito, no permitiré por nada, que el insensatejo venga doblarme la razón. Yo si no permito, no permitiré por nada, que la estupidez venga mancharme el corazón. Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy, de lo que no estoy convencido es si alcance a llegar, porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da, y no me duele compartirlo, pues seguro estoy, que en un instante, en un suspiro, me llegue el final. Por eso del cariño de la gente, disfruto cuando estoy entre sus brazos, recibo una ovación, humildemente, les doy parte de mí, siempre que canto, pero con mi Señor aquí en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. Pero con mi Creador siempre lamento, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. Creador siempre lamento, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Mi querida alcaldesa Esther María, le repito, le repito que esta es una canción y un mensaje que quiero dejar sembrado en los corazones de toda la gente de Arjona, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Ok? Para que se lo lleven presente en sus corazones. En la miel del triunfo te sobran placeres que abundan mujeres, con porte de reina, ¡ojo! En la miel del triunfo te dan lo que tienes, te invitan que pruebes, polvo y mala hierba. En la miel del triunfo hay muchos que no quieren pisar ni la tierra, porque un delirio de grandeza los enferma, con tanta fuerza que se olvidan quienes son. Y en la miel del triunfo, también hay otros como yo del alma buena, que son los mismos en invierno y primavera, porque revisten de humildad su corazón. Yo si no permito, no permitiré por nada, que la insensate me dénublarme la razón. Yo si no permito, no permitiré por nada, que la estupidez me dénublarme el corazón. ¿Sabes por qué? Y porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. De lo que no estoy convencido es si alcance a llegar, porque hasta el aire que respira lo debo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da, y no me duele compartirlo, pues seguro estoy, que en un instante, en un suspiro, me llega el final. A aquel que esté en la estrella de la fama, o en las mieles del triunfo, le aconsejo, que no se olvide nunca, que en el cielo, existe un Dios que sin Él somos nada. Por eso es que en mi corazón lo llevo, como una vela que nunca se apaga. Por eso es que en mi corazón lo llevo, como una vela que nunca se apaga. Que me falte todo en la vida, que no es tu presencia en mi corazón, Señor. ¡Vamos acá! ¡Cócame la sabrosura! ¡Vamos acá! Ese aplauso que se sienta, por favor, bien fuerte para nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí esta noche. Gracias, Señor.